Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Refinitiv y LRN. Es para nosotros un honor tenerlos aquí hoy en nuestro primer webinar en conjunto del año. En el día de hoy trajimos al webinar la temática de gobierno corporativo, dada la evolución continua de las estrategias de responsabilidad social corporativa. Sabemos que la gobernanza no funciona de forma aislada. Es importante considerar cómo interactúa e influye tanto en los pilares ambientales como sociales. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿existe una relación entre un mayor enfoque en la gobernanza y la obtención de mejores resultados financieros? Un reciente reporte de Refinitiv de 2020 sobre gobernanza corporativa elaboró una cartera de 50 valores que presentaban las puntuaciones más altas en el pilar de gobernanza de índice del ESAMP 500. Los resultados y análisis que se obtuvieron fue que la cartera superó sistemáticamente al ESAMP 500 desde el 1 de enero de 2015 hasta el 8 de agosto de 2020. Además, la cartera no solo tuvo un rendimiento superior durante los periodos de mercado alcista, sino que también superó su índice de referencia todos los años. Entonces, ¿cómo deberían las empresas replantearse y abordar la gobernanza en la era post-COVID-19? Los invito a descargar el reporte que se encuentra en la pantalla, donde listamos una serie de recomendaciones y ejemplos clave de la industria que sugieren cómo las empresas pueden dar prioridad a la gobernanza y obtener beneficios a largo plazo. Lo que es sin duda cierto es que las empresas son las mejores puntuaciones en los pilares de gobernanza. La responsabilidad social corporativa e informes de sostenibilidad superan sistemáticamente a empresas de otro sector. Ahora sí, podemos profundizar un poco más en la temática. Me gustaría que escuchemos la palabra de nuestros speakers invitados, que sin duda podrán compartir en mayor detalle su visión y perspectiva desde cada uno de sus roles. Le doy la bienvenida entonces a Paula Valenzuela, directora de la Bolsa de Santiago y miembro del directorio COPEUCH, a Oscar Caipó, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas en Perú y socio principal de KPMG, y Joab Vitran, Head de LRN para Latinoamérica. Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos hoy aquí. Y para comenzar me gustaría saber un poco, Paula, ¿cuál es tu vinculación con el gobierno corporativo y qué haces hoy en tu rol actual? Bueno, hola a todos, buenos días. Primero quisiera agradecerle a LRN y a Refinitiv por esta invitación. Un placer conocerlos a todos. Y a Oscar, por primera vez, un placer conversar contigo también. Actualmente soy directora de la Bolsa de Santiago. Soy directora también de una fundación que se llama COPEUCH. Y asesoro al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Esas son mis responsabilidades hoy. Buenísimo. Oscar, ¿estás por ahí? Creo que hemos tenido un problema técnico con Oscar. Bueno, Joab, si querés, pasamos a vos. ¿Querés contarnos hoy un poco cuál es tu rol actual en Latinoamérica, en la región? Sí, encantado. Desde que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. A Paula, a Agustina, a Oscar. Bueno, me toca liderar LRN en Latinoamérica. LRN es una firma global de ética y compliance. Y en nuestro trabajo con empresas para ayudarlas a tener programas de compliance efectivos y construir culturas éticas, trabajamos con directorios para ayudarlos a cumplir su deber de supervisar la ética de compliance de la empresa, de mantener el tono at the top, de darle la relevancia necesaria a estos temas. Y alinearlos con la estrategia y visión de largo plazo. Bueno, aprovecho de agradecer nuevamente a Refinity por la organización y esta alianza. Gracias, Joab. Bueno, mientras recuperamos a Oscar, si quieren podemos pasar a la primera pregunta del panel, si les parece bien. En un mundo en donde se habla de un cambio de paradigma respecto del capitalismo, tanto la Business Roundtable como el Foro Económico Mundial han llamado a dejar atrás el capitalismo de accionistas en el que la única meta de las empresas consistiría en maximizar el retorno de los inversionistas. Por el capitalismo de stakeholders en que se debe tomar en consideración las necesidades de diversos grupos de interés. Este es un tema, Joab, o debate que está llegando a los directorios de empresas latinoamericanas. ¿Cómo se está abordando y cómo podríamos observar los resultados? Gracias, Ustina. Mira, en Latinoamérica creemos que el capitalismo de stakeholders recibe críticas de ambos lados. Por una parte, quienes plantean que estas son meras declaraciones que buscan mejorar la imagen de las empresas. En el fondo dicen ver para creer. Y por otro lado, algunos han criticado el concepto de capitalismo de stakeholders, señalando que en realidad el deber de los ejecutivos es simple y únicamente generar utilidades y retorno a sus accionistas. Yo pienso que estamos viendo algunas señales de empresas y líderes de negocios, no en el sentido de dejar las utilidades y el beneficio de los accionistas como objetivo, pero sí un entendimiento, un darse cuenta que en este mundo hiperconectado, hipertransparente, con consumidores empoderados, con ciudadanías vigilantes, no es posible lograr el objetivo de generar utilidades y retornos para los inversionistas sin considerar los intereses y el beneficio de empleados, consumidores, comunidades, etc. Y en términos de resultados, la verdad es que esto está recién empezando a medirse internacionalmente. Todos lados del Foro Económico Mundial, las primeras métricas han sido desarrolladas por ellos muy recientemente. Yo creo que al final del día esto puede traducirse en un enfoque que, insisto, no va a abandonar el beneficio de los accionistas como objetivo, pero tal vez permitirá dejar algunas visiones muy corto plazistas para concentrarse más en el largo plazo y en la sostenibilidad de las compañías en el tiempo. Sin duda. Paula, ¿querés compartir un poco tu visión al respecto? Sí, encantada. A ver, quizás lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que tengo la convicción de que las empresas son un actor social relevante. Lo que hace una empresa y cómo lo hace repercute en personas, repercute en colaboradores, en proveedores, en clientes, en accionistas y en la sociedad en general. Y si bien el Business Roundtable generó opiniones tanto favorables como críticas, sin duda ha sido una señal clara que cerca de 200 CEOs de grandes compañías hayan reconocido que la relevancia que tiene para estas compañías es construir vínculos virtuosos con sus stakeholders. Deben de buscar la sustentabilidad de los negocios y el éxito también a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, en la medida que la empresa sintoniza con los stakeholders, tomarán decisiones que aporten a generar relaciones de mediano y largo plazo con ellas. Un ejemplo de cómo se está abordando esto es la incorporación de los criterios ESG, ambientales, sociales y gobernanza. Y aquí específicamente hay ciertos temas que han sido aún más sensibles en el último tiempo. Temas como cambio climático, diversidad, los gobiernos corporativos, cultura e integridad y compliance, entre otros creo que son temas que ningún directorio puede no abordar los hoy día. Y por último, me parece interesante el ejercicio que hacen organizaciones como BlackRock, que están en su ejercicio de hacer inversiones responsables, exigiendo que estos temas estén presentes en los directorios y en los procesos de toma de decisión. Me parece que es una señal importante hoy día. Eso. Gracias, gracias Paula. Oscar, creo que te hemos recuperado. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Si quieres puedes presentarte, contar un poco qué rol estás ocupando hoy en día y hacer referencia un poco a esta última pregunta que les hice a Joab y a Paula. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo varios trabajos y aquí decimos varios sombreros. Soy socio principal de KPMG, así que eso es nuestro propósito de inspirar confianza, impulsar cambios. Sabemos que los cambios comienzan por los directorios, muchas veces en las organizaciones. También estamos muy relacionados con Women Corporate Directors para promover, por ejemplo, la presencia de mujeres en los directorios y el buen gobierno corporativo. Soy también presidente de Empresarios por la Integridad. Es una iniciativa de líderes empresariales que promovemos integridad y luchamos contra la corrupción desde el sector empresarial. Este es uno de los principales problemas que nos están afectando en distintos países, especialmente en el Perú. Y nuevamente también estos cambios del sector empresarial muchas veces comienzan desde el directorio. Ahora presido la CONFIEP, que es el gremio cúpula en Perú. Y con estos antecedentes y con estos desafíos país, estamos promoviendo desde la CONFIEP y en los 22 gremios, en 10 sectores diferentes, la ética, la transparencia, la integridad en todo lo que hacemos. Y yendo a la pregunta, sin duda, junto con el manejo de la pandemia y la crisis, este es uno de los grandes temas en agenda y prioritarios en los directorios. Y es que, como también ya se ha mencionado, con los problemas y brechas, inclusive con el retroceso que hemos vivido en nuestros países, las empresas y sus directorios no pueden cerrar los ojos a esta realidad. Y este capitalismo consciente, capitalismo de los stakeholders, muestra que es posible tener buenos resultados financieros también haciendo el bien. Y vemos cada vez a más empresas y directorios más abiertos a escuchar e incorporar en su proceso de toma de decisiones a los stakeholders, responder con estrategias de sostenibilidad integradas al negocio y no solamente como un departamento y acciones de responsabilidad social corporativa y poder volver con proposiciones muy potentes para ayudar a contribuir con el desarrollo y el bienestar del país. Desde CONFIEP hemos comenzado siendo un gremio de gremios, un proceso de escucha para poder revisar nuestro rol y nuestro propósito en la sociedad y también adecuarnos y adaptarnos a las demandas y expectativas. Y en este caso también podernos adaptar de la manera como nos relacionamos y nos comunicamos con todos los stakeholders. Así que para no tener una respuesta muy larga, para ir por ahora. Bien, muchas gracias Oscar. Y lo otro que te quería preguntar, bueno, hay recientes estudios que han arrojado que Estados Unidos y algunos países de Europa, la diversidad y la inclusión se encuentran entre las principales prioridades de los directorios. ¿Cómo ves que avanza este tema en Perú a nivel de empresas y directorios? Este es un problema muy relevante en el Perú y tiene varias dimensiones, desde el empoderamiento y igualdad de oportunidades para las mujeres, pero también tenemos un problema de violencia de género. También como país tenemos problemas de discriminación racial o inclusive por orientación sexual. Y lo importante es que todos estos temas están en la agenda, no solamente del país sino también de las empresas y sus directorios. En uno de ellos, digamos, la dimensión de igualdad de género, en el Perú ha habido muy buenos avances, sobre todo en los últimos años. Se viene trabajando en esta causa, en mi experiencia en KPMG, en alianza con WCD, Women Corporate Directors, ya hace más de 10 años. Y al comienzo la aguja no se movía, pero vemos que ahora se empieza a mover, hay más mujeres con presencia en directorios. Antes no pasaba del 8%, ya esto empieza a superar el 15% en las medidas que tenemos de empresas supervisadas. Y empezamos a ver también más mujeres en presidencia de directorios. Por otro lado, un ejemplo también de esto es en los gremios. Ahora que me toca presidir un gremio tan importante como la CONFIEP, mencioné que somos 22 gremios que conforman la CONFIEP. Hace 10 años no había ninguna mujer presidiéndolos. Hoy tenemos alrededor de un tercio de los gremios siendo presididos por mujeres. Yo acabo de asumir la presidencia en el mes de marzo y me ha tocado suceder a una mujer que ha presidido nuestro gremio. Y vemos otras instituciones como el Poder Judicial o la Fiscalía, instituciones en el sector público que están siendo presididas por mujeres. Entonces, sí vemos que está en la agenda, sí vemos que hay conciencia, sí vemos que hay cambios y estamos pasando, digamos, a un siguiente nivel. Pasar de equidad a tener conversaciones más profundas. En algunos casos, empezar a tener conversaciones más difíciles, como temas de acoso sexual en las empresas, igualdad de ingresos. Y vemos que hay organizaciones que vienen promoviendo, midiendo y recompensando y reconociendo a las empresas que empiezan también a incorporar esto en sus políticas y acciones empresariales. De acuerdo. Paula, quisieras compartirnos vos un poco de la perspectiva desde Chile, un poco de lo que está sucediendo. Sí, encantada. A ver, quizás lo primero es decir que las empresas del siglo XXI no se miden solo hoy por su desempeño financiero, sino también por la calidad de vínculos con los distintos grupos de interés. Eso significa que se requieren nuevas habilidades, como por ejemplo capacidad de escucha, creatividad, relaciones más horizontales, que son consecuencias de una mayor diversidad en todos los estratos de la organización. Entonces, el camino desde la bolsa que hemos planteado es construir círculos virtuosos de incorporación y promoción que sean impulsados desde la alta dirección con objeto de potenciar el talento, de manera que la empresa pueda hacerse cargo o impulsar su potencial, para que la redundancia. Y de esta manera, estamos recién en la semana pasada, lanzamos el Consejo por la Diversidad, que es una iniciativa público-privada que está impulsada por la Bolsa, por la CPC, que es el equivalente a la CONFIEP en Chile, por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y dos de los headhunters más relevantes de la plaza hoy en Chile. Y la idea de este Consejo por la Diversidad es focalizarnos en una primera etapa en diversidad de género, pero entendiendo que el desafío es mucho más amplio que solo la diversidad de género, sino que también queremos abordar diversidad en términos de nacionalidad, de experiencia y otros. La mecánica de este Consejo, y se los quiero compartir porque creo que es una bonita experiencia que también vale la pena conocerla, es tratar de acercar la oferta y de escuchar a quienes se sientan en los directorios, para ver qué es lo que necesitan para impulsar esta mayor diversidad, y al mismo tiempo también escuchar a mujeres sobre cuáles son los factores que necesitan para impulsar su participación en estos lugares de toma de decisión. Esta iniciativa además está acompañada de un comité mujer, que está compuesto por ser instituciones de la sociedad civil organizada, que han abogado por promover una mayor diversidad en la alta dirección, entre ellos Women Corporate Directors, como decía Oscar, y otros que no les voy a mencionar. Pero la idea es que efectivamente este espacio de encuentro sea un eslabón que nos permita acelerar esta necesidad de mayor diversidad con un estilo de Big Bang, ojalá doblar el número de mujeres, porque si bien es cierto, hemos incrementado la mayor diversidad en los directorios, en Chile particularmente, pero la verdad es que este aumento ha sido aún tremendamente bajo. Eso. Eso podría comentarles yo por acá. Muchas gracias, Paula. Joab, quizás vos quisieras dar una perspectiva más de Latinoamérica. Sí, gracias. Creo que Paula y Oscar han dicho prácticamente todo lo importante. Tal vez solo agregar que están bastante documentados los beneficios que experimentan las empresas y directorios más diversos. Los números son muy claros en términos de clima laboral, de compromiso, lealtad y retención de talento, tratamiento, cultura, e incluso desempeño. La diversidad, entonces, no es solo un deber ético, sino que se transforma en una ventaja de negocio. Hay un estudio, por ejemplo, de McKinsey, muy relevante al respecto. En términos de cómo vemos a las empresas latinoamericanas, creemos que se está avanzando un poco en línea con lo que decía Paula, se está avanzando tínidamente. Hay iniciativas muy notables como la que justamente mencionaba Paula en Chile en materia de diversidad. Sin embargo, diría que todavía los esfuerzos están, también se decía, muy enfocados aún solo en la alta dirección y básicamente solo en género, a veces efectivamente dejando de lado otras diversidades. Quizás para terminar, también decir que esto no es solo un desafío en Latinoamérica. Con el avance de diversas causas, como el movimiento por la justicia racial, a partir de casos muy dolorosos en Estados Unidos, muchas empresas han intentado abordar este tema y varias se han equivocado en la forma de hacerlo. Incorporar la diversidad e inclusión, y recalco, diversidad e inclusión porque lo primero es un tema demográfico muy importante y la inclusión tiene que ver con el empoderamiento, con que todos se sientan escuchados. Entonces, incorporar ambos, diversidad e inclusión en las prácticas, procesos, en la cultura de una empresa, es un enorme desafío y es una travesía muy larga. Lo importante es iniciarla y avanzar. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y creo que una pregunta muy importante que muchos se deben estar haciendo en este momento es ¿cuáles creen que han sido los principales desafíos que la pandemia impuso en los directorios de la región y qué cambios pronostican se mantendrán en el escenario post-pandemia? Joab, quizás quisieras comentar vos primero al respecto. Encantado. Gracias. En primer lugar, junto con, sin duda, todas las dificultades económicas que ha traído la pandemia para una gran cantidad de rubros, diría que el balance entre la continuidad de los negocios, lo que en algunos casos se transforma en servicios esenciales, ¿no? Y por otro lado, obviamente, la salud, la seguridad de empleados, contratistas, etc. Es muy complejo de navegar. Después está todo lo referido a la transformación digital, ¿verdad? Cambiando en algunos casos incluso los modelos de negocios de algunas empresas. En lo que respecta al tema que nos dedicamos nosotros, ética y compliance, hemos visto un aumento muy importante en riesgos vinculados, por ejemplo, a ciberseguridad por el teletrabajo, ¿no? Pero también a corrupción, a libre competencia. O sea, existe una presión importante por reducir controles y procesos, por hacer excepciones, dada la contingencia. En términos del escenario post-pandemia, creemos que la preparación de las empresas para responder a crisis, a riesgos de gran magnitud, debiese mejorar sustantivamente con esto. Y, por supuesto, algunos aspectos tecnológicos que avanzaron dramáticamente en este contexto también se mantendrán. Estamos viendo que varias empresas han confirmado que no volverán en un escenario post-pandemia al modelo, por ejemplo, de oficina presencial que conocemos, ¿no? Probablemente muchas opten por algo híbrido. Eso. Gracias. Paula, quizás vos quisieras comentar un poco, bueno, los desafíos que hoy se están presentando en Chile. Coincido plenamente con Yoave, en que en primer lugar ha sido el cuidado de las personas y la continuidad operativa del negocio. En segundo lugar, identificar los cambios producidos en la forma de operar, tanto dentro de las organizaciones como también en los mercados. Eso nos ha llevado a, me parece, en general, a buscar nuevas oportunidades y acelerar procesos de digitalización y busca de mayores niveles de productividad. Yo creo que esas son buenas noticias. Y tercero, yo creo que, sin duda, uno de los elementos esenciales, sobre todo en materia de un esquema de trabajo tipo teletrabajo, es ser capaces de fortalecer el sentido de misión de las compañías y la coherencia entre el actual y los valores de esta. Ahora bien, creo que hacia adelante tenemos un escenario muy desafiante. La pandemia ha castigado a una parte de la sociedad que es la más desprotegida y que eso se traduce probablemente en un problema social. Entonces, es muy relevante la capacidad que tengamos las organizaciones y particularmente los gobiernos corporativos de, siendo consistentes con nuestra misión y con el negocio en el que estamos insertos, en cómo hacernos cargo y aportar a estos problemas sociales y desigualdad que se van a presentar aún con más fuerza. Eso es. Oscar, quizás tú quieras compartirnos un poco tu opinión. Sí, gracias, Augusta. Y coincido, me han dejado poco que agregar, Joab y Paula, pero sí creo que desde el punto de vista de los directorios y las empresas, buscar ese equilibrio entre, obviamente la prioridad número uno ha sido cuidar a la gente, la salud, cuidarnos todos, pero también esto ha sido muy largo, ¿no? Y cómo en ese objetivo podemos también mantener el equilibrio del negocio, el equilibrio financiero, poder mantener el empleo, ¿no? Para poder salir, llegar a poder salir de la crisis, ¿no? Entonces, creo que eso no ha sido poco, ha sido un gran desafío que nos ha tocado en las distintas organizaciones, en función de los sectores en donde estamos, pero eventualmente en la cadena de valor extendida, de una u otra forma, todos nos hemos sentido tocados, ¿no? Creo que el otro desafío es que, como bien mencionaba Paula, esta pandemia ha traído cambios muy, muy drásticos, muy fuertes en la forma de operar, en función de los cambios de patrones de consumo, el cambio de comportamiento también de los consumidores, de este cambio de que sí es posible hacer muchas cosas remotamente. Esto nos abre, digamos, la puerta a una nueva realidad en donde también hay más conciencia con el medio ambiente. Ustedes conocen seguramente Lima, y nosotros los peruanos somos algo sarcástico con nosotros mismos y decimos que tenemos un color de cielo gris o panza de burro, ¿no? Entonces, empezamos a ver el cielo azul en Lima después de un tiempo y a ganar conciencia del mar más transparente. Nosotros que estamos con costa y cercanía a las playas, y es un llamado de atención a que, oye, si hay pocas cosas que podemos hacer para empezar a ver cambios importantes también en el medio ambiente, ¿no? Y todo esto se viene incorporando a tratar de imaginarnos cómo será esta nueva realidad, ¿no? Entonces, en la medida que estamos luchando y cuidando a la gente y cuidando a nuestras empresas y cuidando el empleo, tener la capacidad de reimaginarnos el negocio, y como mencionó Joab, quizás revisar hasta los modelos de negocios para poder atender estas nuevas realidades que nos traen, ¿no? Y todo esto tomando también lo que mencionó Paula, ¿no? La realidad social de nuestros países con retrocesos. Aquí en Perú hablamos de retrocesos de 10 años en índices de desarrollo humano, ¿no? Entonces, yo creo que un gran desafío que tenemos como sector empresarial y desde los directorios es cómo pasamos de este modo empatía y solidaridad durante la pandemia y la crisis a esa misma fuerza y esos mismos recursos para que sean sostenidos, para ayudar a salir de la crisis, recuperar esos índices de desarrollo y obviamente ayudar a traer bienestar en el largo plazo al país y a las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Óscar. Y bueno, tú recién mencionabas el tema de la realidad social, ¿no? Sabemos que tanto en Perú como en Chile y en algunos otros países de la región hoy están en procesos políticos y sociales que en algunos casos probablemente van a influir en el ambiente de negocios y en el modelo económico que los países van a adoptar en un mediano plazo. Paula, ¿qué rol piensas que deben tener las empresas y los líderes en estos procesos? ¿Crees que más bien es un rol de espectador o participar activamente? A ver, en términos de ambiente de negocios y modelo económico, yo creo que aquí el rol de los gremios empresariales es esencial y también el rol de la academia porque finalmente es clave que estas instancias puedan relevar el rol que tienen las empresas en el bienestar de una sociedad y con ello también resguardar las bases que son necesarias para este desarrollo sustentable de nuestro rol en la sociedad. Entonces, ahora, es importante también que ese trabajo venga acompañado de que las empresas tengamos una cierta legitimidad en la sociedad para poder operar. Porque efectivamente salir a defender un modelo como el capitalismo, capitalismo consciente, cuando hay organizaciones que están pasando por algún escándalo de corrupción o de, por ejemplo, cualquiera de entre yo, quizás ayúdame, como sea, libre competencia, yo creo que son elementos que perjudican la voz del empresariado. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo conjunto que tiene que estar de la mano con proteger la legitimidad y la legitimidad de todos y, por otro lado, que esa legitimidad nos permita a través de los gremios tener una voz importante en relación a relevar este rol que se cumple y a ser capaces de también cuidarlo. Ahora, en materias valóricas, yo creo que vamos a ir observando iniciativas como la de Starbucks que se dio durante el movimiento Black Lives Matters, que invirtió, por ejemplo, en camisetas de sus baristas, reforzando el compromiso con el movimiento, aportó a una fundación un asumo relevante dinero para evitar casos como los vivíos, que pudieran suceder. O sea, ese tipo de movimientos, yo creo que efectivamente consistentes con los valores de la organización, debiera ser un camino que vamos a ver con más fuerza. Eso. Esa es mi opinión. ¿Aló? Sí, perfecto. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, sí, perfecto. Gracias, Paula. Oscar, sabemos que este domingo hay elecciones en Perú y deben estar todos muy expectantes de ello, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Augusta. Paula, Agustina, perdón. Paula mencionó un punto fundamental, ¿no? Necesitamos recuperar la confianza y la legitimidad como sector empresarial. Los casos de corrupción que han habido aquí en el Perú y otros cuestionamientos, las prácticas empresariales, ya sea con el medio ambiente o de libre competencia, pues, lo que originó por un tiempo es que los empresarios se hayan quedado en sus organizaciones, en sus directorios, un poco agazapados y que su voz no sea tan activa y se escuche, ¿no? Y entonces es fundamental no solamente participar, sino que necesitamos ese activismo empresarial para poder hacer, recuperar esa confianza, recuperar la legitimidad, mostrar la importancia que tiene la empresa privada como motor de desarrollo y generación de bienestar, ¿no? En un país donde hay tanta informalidad, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo decente, no podemos hablar de trabajo decente solamente, pues, para el 20 o el 30% de la población económicamente activa, tenemos un 70% de informalidad antes de la pandemia, esto debe haber aumentado, ¿no? Tenemos que traer formalidad y trabajo decente para todos, ¿no? Y yo creo que alzar la voz de nosotros como empresarios para que, junto con la academia, junto con otras organizaciones sociales, trabajar de la mano con el Estado y los gobiernos para poder generar esas transformaciones que puedan realmente traer desarrollo y bienestar, ¿no? Y creo que esta es la única manera de entendernos también entre todas las partes, ¿no? Todos debemos ver que hay mucho antagonismo, mucha desconfianza. Las redes sociales nos han puesto en un espacio, pues, es en donde la crítica y el insulto muchas veces o la descalificación es muy fácil, ¿no? Creo que tenemos que entender que es fundamental que cambiemos la forma de relacionarnos y de comunicarnos, ¿no? Regresar a lo básico. No podemos estar comunicándonos por redes sociales o a través de la prensa, los medios, o pronunciamientos, sino que tenemos que tener la capacidad de sentarnos a conversar y eso implica comenzar a escuchar, ¿no? Y con empatía para entender los motivos por los cuales la otra parte piensa de una manera diferente o plantea sus necesidades, ¿no? Esa confianza no es tan fácil de reconstruir si no comenzamos por un proceso muy auténtico, muy abierto de escucha y de diálogo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Joab, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Sí, gracias. Bueno, este es un debate que se ha dado con bastante fuerza en Estados Unidos. Lo que Oscar llamaba civismo de algunos líderes de negocios es un fenómeno que se amplificó, digamos, en el gobierno de Trump. Muchos CEOs se han visto presionados a tomar posiciones públicas en temas sociales o políticos por sus propios empleados, por grupos de consumidores, incluso a veces por accionistas. Paula mencionaba Starbucks. Algunos estudios muestran lo relevante que es para los colaboradores, para los empleados, trabajar para una organización que fija posiciones sobre temas claves. Un porcentaje importante dice que está dispuesto a dejar su empresa si no lo hace. Hay muchos jóvenes, se habla de una nueva generación que prefiere incluso trabajar por un menor salario, pero para una empresa y un líder que admira. Pienso que esto está llegando y va a llegar con más fuerza cada vez a Latinoamérica. No va a ser una opción para líderes de negocio, como decía Oscar, el no alzar la voz ante ciertos temas. Lo importante es tener claro cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Verdad? ¿Cuándo hacerlo? En el sentido de no verse obligado, de no ser tomado por sorpresa, de no caer en activismo de politics, sino de policy, de no parecer oportunista o hipócrita. ¿Y cómo hacerlo? En el sentido de garantizar que se esté alineado con sus stakeholders, que se está bien asesorado. Y lo más importante es lo que plantea Paula, que se está haciendo perente con los valores y la misión de la empresa. Gracias. Gracias, Joab. Y volviendo un poco a mi punto inicial, cuando mencionaba ESG, que es Environmental Social Governance, Paula, sabemos que otra tendencia en los mercados globales más desarrollados es la creciente penetración de estos estándares de ESG. ¿Qué tan atrás consideras que está nuestra región en materia de ESG? ¿Y qué pensás que pueden hacer las empresas para avanzar? En mi opinión, veo que las grandes compañías listadas en bolsa avanzan concretamente en incorporar estos criterios en su gestión de negocio. Sin embargo, creo que aún se observa la necesidad de contar con estándares de materialidad que permitan entender la profundidad de las estrategias y al mismo tiempo que esos estándares de materialidad nos permitan que el mercado pueda evaluar su alcance y su impacto. Un segundo elemento es la importancia de ser capaces de que estas organizaciones puedan generar un efecto en cascada hacia las más pequeñas. Finalmente, son las grandes compañías las que pueden fomentar que las empresas en general de menor tamaño cuenten con ciertos estándares de buenas prácticas alineadas a estos criterios de ESG. Joab, ¿tú cómo ves a Latinoamérica en comparación a las demás regiones? A ver, no tengo duda que la región se ha avanzado en materia de divulgación, de que las empresas comuniquen datos sobre temas como emisiones, diversidad, etcétera. Pero todavía no existe mucha trazabilidad o fiscalización respecto de lo que se informa. Y al no existir mayor regulación sobre estándares obligatorios, todavía se deja demasiado al arbitrio de las empresas. Ahora, tampoco es que otros países tengan mucho tiempo en este tema. La SEC de Estados Unidos acaba de crear en marzo una unidad especializada de enforcement para ESG. La idea justamente es identificar las brechas entre lo que se informa y lo que verdaderamente se hace. Sobre cómo avanzar, creo que las empresas líderes en estas materias tienen especial interés en nivelar la cancha. Por lo tanto, colaborar con los reguladores de cada país para avanzar en estandarización, en accountability respecto de lo que se divulga, les ayuda a estas empresas líderes y, bueno, obviamente de paso están contribuyendo al mercado en que operan y al país. Gracias. Bien, tenemos una encuesta después al respecto para escuchar un poco qué piensa la audiencia, pero Oscar, ¿cuál es tu opinión? Coincido con Paula y con Joab que se está adoptando cada vez más, hay muchísima más conciencia, ¿no? Ustedes saben, soy consultor también en mi trabajo en la mañana y vemos que, digamos, los estándares ESG son una excelente hoja de ruta para hacer realidad este deseo del capitalismo consciente. No se habla mucho del capitalismo consciente, pero no se habla de cómo poderlo hacer. Y los estándares ESG, si se desarrollan a través de una estrategia integrada a la estrategia de negocio y también incorporando los objetivos de desarrollo sostenible, son una excelente hoja de ruta. ¿no? Nosotros, coincido con Paula, estamos viendo sobre todo a las empresas grandes, a las empresas listadas, sobre todo cuando están listadas en mercados internacionales como Nueva York, que los están incorporando, ¿no? En algunos casos lo hacen porque hay demanda de los inversionistas, ¿no? Yo creo que esos casos obviamente son importantes, pero ese es uno de los stakeholders. ¿no? Y justamente en este concepto de este nuevo rol y visión de las empresas con un propósito que vaya más allá de generar utilidades e incorpore a otros stakeholders, tenemos que hacerlo pues de una manera diferente, ¿no? Con mayor convicción y con mayor autenticidad, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta también de que esto implica un cambio de forma de pensar, ¿no? Esto implica también una forma de cómo nos relacionamos, cómo nos vemos, ¿no? Las empresas están muy acostumbradas a tener una visión de adentro hacia afuera, ¿no? Los productos que nosotros desarrollamos y ofrecemos a nuestros clientes y bien hacemos estudios de mercado, pero muchas veces en estas acciones es muy de adentro hacia afuera y tenemos que cambiar la mentalidad y escuchar más y empezar a traer e incorporar a nuestra visión todo lo que tiene que ver de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, implica un cambio fundamental más allá de adoptar los estándares. Nosotros en Confie, por ejemplo, como gremio estamos incorporándolos, mencioné al inicio que estamos promoviendo la ética, la integridad y la transparencia, estamos elaborando un pacto de ética, integridad y transparencia basado en muchos de los estándares ESG, o sea, que nos están ayudando mucho en ese sentido y eso, así como las empresas líderes que los adoptan, como bien mencionó Paula, obviamente van a encadenar en el tejido empresarial, por ejemplo, con proveedores o clientes, nosotros nos toca hacerlo en el gremio cúpula y ver la forma de decantar también a los 22 gremios que nos agrupan. Entonces, yo creo que el cambio está comenzando, los estándares están también detallando aún más alrededor de la web, se han definido algunos estándares de métricas y de medición, por ejemplo, las cuatro firmas grandes dentro de las cuales KPMG es una de ellas, ha publicado un documento muy importante en ese sentido a finales del año pasado que puede servir también como una guía, como bien definió, mencionó Paula, cómo aterrizamos esto en métricas, en materialidad específica y concreta y creo que empezamos a tener cada vez más guías que nos puedan ayudar a mover estos esfuerzos hacia adelante, ¿no? totalmente de acuerdo, muchas gracias Oscar por tu respuesta y antes de pasar a la encuesta que tenemos para conocer un poco más su opinión, tengo una última pregunta para los tres, sabemos que hay diversos estudios que hoy muestran que entre los principales riesgos que preocupan a los directorios a nivel global se encuentran aspectos relacionados con ciberseguridad, en algunos países de la región se ha avanzado en materia de regulación, pero Oscar, si quieres tú comenzar, ¿cuál es tu percepción sobre cómo las empresas latinoamericanas y en particular sus directorios están abordando estos riesgos? Sí, es fundamental, ¿no? Porque cuando uno ha visto estos estudios antes de la pandemia aparecían los riesgos relacionados a la ciberseguridad como uno de los principales riesgos, ¿no? Y estamos hablando pues de ciberataques y ciberpiratería también, ¿no? Entonces, ya hemos tenido casos aquí en el Perú, se manejan obviamente con mucha confidencialidad y con mucho cuidado para no perder confianza en los clientes y consumidores, pero tuvimos en el sistema financiero algunos ataques antes de la pandemia y lo que está pasando ahora es que con esta práctica de trabajo remoto y obviamente un incremento del comercio electrónico esto solamente está tomando fuerza, ¿no? No necesariamente las organizaciones las ha tomado preparadas con todos los elementos de seguridad cuando todos los empleados con sus dispositivos electrónicos están fuera de las premisas de los negocios, ¿no? Entonces, esto se convierte en una prioridad tan alta como movernos a lo digital y entender la nueva realidad y los directorios deben poder pues ponerlo en la agenda, asegurarnos que se tengan los recursos para que le den la más alta prioridad. Yo, a manera de anécdota, el fin de semana encontrándome con un cliente amigo me comentó que su negocio fue atacado y tomaron el control aparentemente digamos piratas cibernéticos de un país de la Europa del Este para no mencionar un país en particular y habían tomado control de sus servidores inclusive de sus copias de respaldo y tuvieron que un negocio industrial volver a un modo físico con formulaciones físicas para poder seguir produciendo y operando durante cinco días y estábamos hablando de un ataque cibernético que estaba pidiendo una recompensa para poderle devolver el control de sus servidores y de su copia de respaldo para que puedan seguir operando. Una historia real en el Perú del fin de semana. Qué impresionante, gracias por compartirnos esto, Oscar. Paula, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo creo que lo primero es que es importante generar conciencia o awareness y formación en los colaboradores. En el caso de la bolsa hemos implementado programas como ethical phishing y cursos de formación que nos permiten ir sensibilizando y generando conciencia sobre los riesgos de ciberseguridad. No hay que olvidar, o sea, si uno mira los datos, la cantidad de ataques que recibimos por minuto o por segundo es gigantesco. Entonces, claramente es esencial hacer un levantamiento de riesgo y contar con proveedores que sean capaces de proteger esta infinidad de ataques. Al mismo tiempo que también internamente seguimos trabajando en ethical hackings de manera de también perfeccionar los sistemas. Evidentemente hay que tener foco también en todo lo que son las actualizaciones de los programas que tienen las compañías y por último yo creo que la clave es la formación desde el gobierno corporativo hacia toda la organización. Ahora, como empresas no hay que olvidar que es importante analizar los casos o las tendencias que han sucedido a nivel mundial. Hay ciertas industrias que particularmente son súper apetecibles para estos hackers internacionales o también del mismo país. Entonces, hay que estar en constante conocimiento de eso porque ahí sacan también nuevas ideas. Eso te diría que es mi opinión. Joab, ¿quisieras hacer algún comentario final? Sí, gracias. Bueno, la gran mayoría de las grandes empresas de la región cuentan con políticas y equipos especializados en este tema y eso sin duda es un avance. Ahora bien, todavía demasiadas empresas abordan el tema de la ciberseguridad como algo que compete al CISO, al CISO o al equipo de TI. Son muy pocas las empresas que entienden que la ciberseguridad es responsabilidad de toda la organización, partiendo, como decía Óscar y Paula, por el director. De nada sirven las mejores políticas, los mejores sistemas si no se trabaja en crear una cultura de ciberseguridad. Al final del día el eslabón más débil es el humano. Estamos todos a un clic de causar un desastre en materia de ciberseguridad. Pienso que en esa materia en general en la región a excepción de un par de países también falta regulación. Entonces, nada, al igual que en otras áreas en ciberseguridad necesitamos que exista toda una TETOP, que se le dedique tiempo al tema, que se supervise la existencia de un plan eficaz de ciberseguridad y lo que plantea Paula, fundamental, que se capacita a todos los colaboradores para que entiendan que están en la primera línea de defensa en este tema. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a los tres. Aquí tenemos ahora en pantalla queríamos escuchar un poco su opinión. En este momento van a poder ver en los slides hay una encuesta que van a poder responder. Es multiple choice. en esta pregunta pueden seleccionar más de una respuesta correcta. Y la pregunta, la primera pregunta que queríamos hacerles es ¿cuáles debiesen ser las principales preocupaciones de los directorios de la región? Diversidad, ciberseguridad, IEG, teletrabajo o transformación digital. Ahí les damos unos minutos para responder y luego poder comentar con Paula, con Joab y con Óscar un poco al respecto. Bien, si quieren veo que siguen respondiendo. Podemos ir pasando los resultados. Bueno, vemos que ciberseguridad que fue justo uno de los temas que tocamos en la última pregunta es la que más han votado seguido de transformación digital. Óscar, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, o sea, cuando veo estas, todos son temas importantes, ¿no? Creo que no podemos enfocarnos solo en uno si queremos salir adelante, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario que se me quedó en intervención de ESG, ¿no? Y amarrando con esta conversación con Paula sobre esta falta de confianza, ¿no? en nuestros países, al menos en el Perú, para hablar por el país donde vivo y trabajo ahora, es importante construir la base primero con la G, con la gobernanza, ¿no? Y tenemos que ser un ejemplo de gobernanza, de transparencia, de ética, de integridad, de anticorrupción, de equidad de género, porque, digamos, si no tenemos eso, no construimos esa confianza y podemos hacer un montón de cosas desde el punto de vista de solidaridad, de aspectos sociales, y todo eso no será reconocido y no va a valer, ¿no? Entonces, creo que es importante tener ese fundamento con la G de gobernanza y luego, obviamente, tenemos los problemas sociales, ¿no? Y entonces, tenemos que incorporarlos dentro de nuestras propuestas y proposiciones de negocios en el modelo de negocios, en los productos y los servicios. Antes tomamos decisiones por rentabilidad, ahora tenemos que tomar decisiones para atender ciertos mercados o ciertos productos o ciertos segmentos en función de lo social, si estamos ayudando con la inclusión financiera, si estamos ayudando a llegar con bienestar a una mayor cantidad de consumidores para dar ejemplo y, bueno, no dejar de lado la parte medioambiental. totalmente. Paula, Joab, ¿alguno quisiera hacer algún comentario? Joab, ¿tú primero? Bueno, gracias. No, es decir, que se nota que estamos bastante diferenciados por las circunstancias de la pandemia, ¿no? donde los dos temas ciberseguridad y transformación digital se han visto acelerados, ¿no? En estas circunstancias. Veo que hay algunas preguntas sobre ESG. En español es ASG, son los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y también tomar un poco lo que planteaba Oscar, en esta ecuación de ESG, muchas veces la G es la que se deja más de lado. Quizás es menos mediática, no sé, tendrá que ver con algunos casos que involucran aspectos ambientales o sociales y por lo tanto la G que a mi juicio es la que permite gestionar, digamos, de mejor manera la E y la S y por lo tanto es la más quizás relevante o clave en la ecuación a veces se deja de lado y es justamente lo que está vinculado además al tema que conversamos hoy día. Y por otro lado los temas ESG al final involucran la gestión de riesgos como si de seguridad la diversidad en los temas sociales, etc. Entonces es muy amplio y quizás por eso a lo mejor muchos pensaron que engloba distintas preocupaciones de que debiesen tener los directorios. Bueno, yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo creo que los directorios de este siglo son directorios que tienen que ser absolutamente capaces de abordar todas estas materias y más. Claramente la ciberseguridad hoy día son riesgos importantes, la transformación digital son desafíos esenciales para el desarrollo de los negocios a largo plazo, pero dicho eso todo alrededor se sustenta también en temas de ESG en temas de diversidad, o sea, todo está interrelacionado, o sea, si una gobernanza no tiene la mirada de diversidad que se requiere, imposible tener conexión con la sociedad, es muy difícil esa conexión. Si queremos y por lo tanto las acciones que podamos implementar o las estrategias que vayamos a definir van a estar absolutamente desconectadas con la realidad y con la sociedad. Entonces, yo creo que el desafío de los directorios de hoy es tener una mirada holística en estas materias que son unas más urgentes que otras, pero que finalmente las necesitamos todas. Eso. Yo sé que... Sí, eso me tiene. Gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la segunda y última encuesta que tenemos aquí preparada para ustedes. ¿Cuál es su percepción sobre qué tan avanzados están los directorios y empresas en materia de IAG? Más atrás que mercados desarrollados avanzando de manera promisoria. Se habla mucho pero se hace poco. Aquí, bueno, pueden contestar. Hay una sola opción que van a poder seleccionar en esta ocasión. Así que les damos unos minutos y luego para poder comentar y dar el cierre final al webinar. Mientras tanto, aprovecho para comentarles. Hemos recibido algunas preguntas respecto al reporte de Refinitiv. el mismo lo pueden encontrar en este momento al lado de la encuesta en la pantalla a la derecha. Dice el cambiante panorama de la gobernanza corporativa en América. Acceder al informe completo. Si hacen clic ahí, deberían poder acceder a un link para descargar el mismo. Bien, pasemos a ver los resultados. Se habla mucho pero se hace poco. pero bueno, también hay una tendencia que estamos más atrás que en mercados desarrollados. Joab, quizás quisieras tú comentar desde la perspectiva de la región un poco cuál es tu opinión. Sí, sin duda, bueno, muestra cierto escepticismo y creo que hay buenas razones para ser esceptico. Sin embargo, diría, tal vez como un mensaje de esperanza que en general por lo que se ha visto en otros mercados la globalización de mejores estándares no retrocede. O sea, puede que tome tiempo, a lo mejor más de lo que quisiéramos, pero vamos a avanzar. Eso, gracias. Gracias. Oscar, ¿algún comentario? Sí, una mirada, hay un comentario similar al de Joab, ¿no? Obviamente tenemos que reconocer que esto recién comienza, tenemos que reconocer y ser sensibles también a la situación en la que están nuestros países y todavía esto no termina de la pandemia y la crisis económica que nos ha traído y las brechas que nos ha mostrado, ¿no? Entonces, yo creo que es, hay que ver el lado, ojalá que esto nunca hubiera pasado, pero ahora que pasó y que nos mostró esas brechas, esas falencias que tenemos en algunos casos en algunos países, esta es una excelente oportunidad para incorporar este capitalismo consciente, este nuevo rol de la empresa privada, incorporar los criterios ESG y hacerlo de una manera estructurada y tener un rol muy relevante para ayudar a salir a nuestros países hacia adelante y crear ese bienestar y ese desarrollo que todos anhelamos. Gracias, Oscar. Paula, ¿algún comentario final? Sí, encantada. A ver, yo creo que en materia de ESG, efectivamente, lo que yo he podido observar es que hay avances y hay avances concretos. Sin embargo, creo que hay un distanciamiento aún muy importante entre lo que la empresa hace y cómo el mercado logra valorarlo y eso tiene que ver con todos los estándares de materialidad que en algún minuto yo mencioné y que creo que es uno de los grandes desafíos no solamente en la región sino que también en el mundo es cómo se reporta el grado de avance así que uno probablemente tenga la percepción de que se hable mucho pero se hace poco o que no se sepa cuál es el impacto que tienen los esfuerzos que se hacen en cada una de las organizaciones en estas materias. Ahora, sí creo que debiéramos avanzar con mucho más fuerza el cambio climático es un riesgo gigantesco para las compañías un riesgo gigantesco para el mundo y para los países entonces creo que definitivamente hay que darle un sentido de urgencia a quienes estamos o tenemos un rol dentro de los gobiernos corporativos estamos llamados a ser aún más claros de la necesidad de incorporarlo concretamente y con la capacidad de medir cómo lo estamos llevando a cabo eso. Buenísimo bueno primero que nada quiero agradecer a agradecerte Paula, Oscar, Joa por su participación en este webinar es muy importante para nosotros hacerle saber a la audiencia que desde Refinity y LRN vamos a seguir llevando a cabo este tipo de eventos regionales y especializados también por país para que podamos profundizar sobre algunos tópicos es por eso que al finalizar el webinar hay una encuesta donde nos gustaría conocer su opinión sobre el evento del día de hoy y escuchar cuáles son otros temas de interés que les gustaría que tocáramos en próximos eventos así que una vez más agradecerles Paula, Oscar, Joab y bueno estaremos enviando la grabación del evento para que puedan ver luego más adelante muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes por la invitación de la invitación de la invitación Gracias por ver el video.